Es un programa que debe servir para el productor y que debemos ser oportunos en su entrega. Guerrero es un estado apasionante, es un estado de desafíos y para gobernar Guerrero, ser presidente municipal, ser gobernador, ser diputado y tener responsabilidad pública, hay que tener mucha decisión y todos los días hay que estar bien colocado, bien parado, así como somos, por supuesto, los guerrerenses. Que no nos invadan los temores o en ante que se invade de miedo ya no sirve. Uno tiene que estar muy puesto todos los días y tener presente que Guerrero así es y que para estar gobernando de Guerrero hay que tener una gran determinación y ante todo hay que poner el corazón por delante. Por eso quiero saludarles, expresarles mi afecto, mi respeto, presidente municipal, Pablo Higuera, te agradezco mucho que nos recibas. Me acabas de hacer un planteamiento de Inicio de Charo, te ofrezco a ayudarte, platica con Juan José Castro para ver cómo le vamos a entrar. Yo le vamos a poner una parte, le vamos a poner una nota, vamos a apoyar, porque al final de cuentas yo sé que aquí les gusta mucho montar a caballo, a charrería. Mucho gusto saludarles. Muchísimas gracias, fásenla bien. Que viva Guerrero. Que viva su pueblo. Muchas gracias, querido hermano Chico. Y que viva tierra colorada. Muchas gracias.